Lo he dejado con mi chica. Muy complicado porque tenemos un gato en común. Tenemos custodia compartida. Es que ya no es lo mismo, porque ahora me saca las uñas, me bufa, no me come nada. Por otra parte es normal, porque es mi ex. ¿Quieres empezar una guerra? La guerra ya ha empezado. ¿Quieres pintar un poco? Pienso con mi polla. ¿Dónde está el gato? Mi amor. Mi amor. Es que es ridículo. Mi amor perdido. Que he visto así parece el chiste del perro mixteta. La madre de Bambi muere y Romeo y Julieta también. Yo lo sé porque he visto la peli. Dame una señal si tienes resaca. Mira a ver, porque hay zonas oscuras muy difíciles de iluminar. Métele flash, métele flash. Siri, ¿cómo se dice gato cabrón en valenciano? Se dice gato cabrón. Eres un gag cabrón.